Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Manifiestan legisladores del PRI, estatales y federales, apoyo incondicional al gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara, su respaldo para trabajar en favor del Estado. Comprometemos nuestro trabajo para que a Michoacán le vaya bien, para respaldar de manera decisiva, determinada, con convicción al nuevo gobierno de Michoacán que encabeza Salvador Jara. Luego de manifestar su respaldo a la decisión que tomó el exmandatario Fausto Vallejo Figueroa para retirarse del poder, la senadora Rocio Pineda Gochi también se dijo comprometida a trabajar en favor de los michoacanos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Su formación académica, la práctica y resolución en manejo de conflictos como rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y un paradigma distinto para analizar problemas, hacen a Salvador Jara Guerrero un buen gobernador sustituto que lleve a la entidad por buen camino, señaló la senadora panista Luisa María Calderón. Y los doctores lo que hacen es investigar hipótesis, preguntas que tienen que resolver científicamente y me parece que ir resolviendo preguntas del Estado también ayuda a hacerlo, digo yo que él tiene una lógica distinta, un paradigma distinta para hacer análisis de los problemas, eso yo creo que va a ayudar. En entrevista, la senadora de la Albia Azul detalló que otro factor fundamental que permitirá a Jara Guerrero llevar a Michoacán un proceso electoral exitoso en 2015 es el hecho de que sea partidista. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Sin riesgo la continuidad de los programas de desarrollo en Michoacán porque su estructura no depende de una sola persona, aseguró el secretario de gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Y hemos señalado que la estructura del gobierno está planificada de tal forma que en el caso de cualquier ausencia o sustitución hay una serie de mandos medios y desde luego cualquier persona que colabore en la dependencia de que se trate tiene una función específica y esto se tendrá que seguir llevando a cabo. En entrevista, el encargado de la política interna de Michoacán dijo que se le notificará al nuevo mandatario cuáles son los programas que requieren continuidad pero será él quien defina la estrategia de aplicación así como la conformación de su gabinete de trabajo. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. La seguridad y el desarrollo económico de Michoacán son prioridades que deberán ser retomadas por el gobernador sustituto de la entidad, Salvador Jara Guerrero. Destacó al subsecretario de gobierno, Fernando Cano Ochoa. El tema de seguridad sigue siendo una de las prioridades y obviamente el desarrollo económico de Michoacán. Fernando Cano subrayó que todo el gabinete seguirá trabajando con el nuevo mandatario estatal durante el tiempo que él lo determine. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. El senador panista Salvador Vega Casillas indicó que si hubo una intervención de la federación en la designación del gobernador sustituto de Michoacán, pero que se derivó de la falta de gobernabilidad que enfrentaba el estado con Fausto Vallejo Figueroa. Claro que hay una intervención de parte de la federación, pues tenemos un comisionado y no hay ninguna otra parte. Y me parece que la federación ha tomado pasos para mejorar estos temas, la seguridad sobre todo. Y en ese sentido me parece que sí es importante que haya un nuevo gobernador que se pueda coordinar para poder sacar a Michoacán. Entrevistado en Morelia, Vega Casillas dijo que el nuevo mandatario michoacano debe retomar las funciones del estado que ha logrado ya en parte la federación con la aplicación de la ley sin distinguos. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. En sesión extraordinaria y a puerta cerrada, la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo designó al doctor José Gerardo Tinoco Ruiz como rector interino de la máxima casa de estudios. Tinoco Ruiz quedó al frente de la universidad este sábado tras quedar vacante la rectoría con la renuncia de Salvador Jara Guerrero para asumir las riendas de Michoacán como gobernador sustituto. Gerardo Tinoco se desempeñaba como secretario académico de la Universidad Michoacana desde que inició su periodo al frente de la institución Salvador Jara Guerrero en el 2011. El rector interino, quien es doctor en matemáticas aplicadas, cubriría el cargo hasta enero del 2015. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Bajo el lema, somos médicos, no dioses, no criminales, el movimiento Yo Soy 17 llegó a Morelia para unir a los galeanos en la marcha pacífica en apoyo a sus 16 compañeros de Guadalajara que han sido procesados por negligencia y a quienes según los doctores de Morelia se les está pidiendo por cada uno 4 millones de pesos en forma de resarcir los daños a la familia. La marcha en Morelia salió de la fuente de las Tarascas, recorrió parte de la avenida Madero, rodeó el plantón de Antorcha Campesina y llegó a la plaza Benito Juárez al costado de Catedral donde se mantuvieron algunos minutos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Integrantes del movimiento Mujeres Organizadas de Izquierda Todas Somos Candidatas entregaron en el Congreso del Estado al diputado Salvador Galván Infante y a Sarbelio Molina Vélez, integrantes de la Junta de Coordinación Política, el exhorto en el que solicitan al Poder Legislativo que en la próxima reforma electoral de Michoacán se plasme el principio jurídico de paridad. No podemos seguir excluidas o solamente con un mínimo de representación y por lo tanto creemos que las mujeres en este siglo XXI debemos estar y en la misma cantidad de representación y de validez como los compañeros que... Carmen Escobedo, representante de Mujeres Organizadas de Izquierda, precisó que la participación femenina en la política sigue siendo limitada, pues apenas representan el 7% en las presidencias municipales y 24% en las cámaras locales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Por sus aportes a la música y cocina tradicional respectivamente, Timotea Rangel Galván y Eloy Valencia Alfaro recibieron el reconocimiento Tesoros Humanos Vivos, otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Conaculta en la Plaza Morelos de Uruapan. Con muestras dancísticas, musicales, gastronómicas y artesanales se llevó a cabo la cuarta jornada del programa Galas Identitarias Fiesta de las Culturas Vivas, que tiene como objetivo fortalecer la dignidad de las comunidades a través del reconocimiento de la riqueza cultural de sus tradiciones. Las sesiones organizadas en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre y dentro del programa México Cultura para la Armonía, también buscan impulsar la creación artística local y a los tesoros vivos, como Timotea y Eloy. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Elementos de la policía estatal detuvieron en Morelia, Michoacán, a Juan Manuel Leche, mejor conocido como el licenciado Ulises, jefe de plaza de los Caballeros Templarios en la capital del estado. La tarde del sábado, agentes estatales realizaban recorridos de vigilancia en una zona residencial del poniente de Morelia cuando notaron que el tripulante de un vehículo compacto mostró marcado nerviosismo, por lo que le marcaron el alto, pero en lugar de detenerse aceró y trató de darse a la fuga. Al detenerlo, dijo dedicarse a realizar asesorías jurídicas al grupo criminal, entre otras actividades. En la inspección al vehículo que tripulaba el inculpado, los policías localizaron 20 bolsas de plástico con pastillas de color morado, así como una granada de fragmentación, un fusil calibre 2.23, con un aditamento para lanzar granadas, un cargador con 10 cartuchos útiles e indumentaria con logotipos de corporaciones policiales. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. En menos de cinco horas fueron ejecutados a balazos tres hombres en dos hechos diferentes en la capital michoacana. El primer caso se registró a las 16.40 horas de este sábado a la altura del número 236 de la calle Bernal Díaz de Castillo, de la colonia Chapultepec Sur de Morelia. Ahí fueron asesinados a tiros dos jóvenes que viajaban a bordo de un automóvil marca Volvo tipo S40, placas PSA 4011 de esta entidad federativa. El segundo hecho se registró a las 22.20 horas de la noche de este sábado en la estación de combustible Santa Elena, ubicada en la colonia Pedregal, al ponente de la capital michoacana. Sobre los hechos, solo se sabe que la víctima de entre 30 y 35 años de edad se encontraba parada en la estación de combustible cuando al parecer llegaron hasta él dos sujetos a bordo de un vehículo y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones, generándole una muerte instantánea. Tras consumar el hecho, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que los cuerpos de auxilio solo confirman la muerte del joven, quien también se encuentra en calidad de desconocido debido a que no portaba identificación alguna entre sus ropas. En ambos casos, la Procuraduría de Justicia del Estado ya investiga el móvil de los homicidios, así como la identidad de los agresores. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Elementos de Protección Civil Estatal recuperaron la mañana de este sábado cuatro tambos de 200 litros cada uno de sustancias desconocidas, así como dos tanques de gases presurizados que fueron abandonados en las inmediaciones de la presa de Coincio. Poco después de las 9 de la mañana, cuando una llamada al 066 alertó a los cuerpos de auxilio que en la antigua carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la cortina de la presa de Coincio, se encontraban abandonados varios tambos y tanques. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Estatal quienes confirmaron que se trataban de tambos con sustancias tóxicas en su interior, por lo que determinaron resguardarlos para evitar cualquier riesgo a la población. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.